Hey, NFL D, ese motherfucking T.C. ¿Qué te meter? Se te meter, trare atracma a los ojos. ¿Qué te meter? ¿Qué te meter? ¿Qué te meter? ¿ , bueno! ¿Quieres en baráma? No quiero etc. Es no voy a ir la...? No vías en baráno en esta caseta, mira lo que crees mira mi smile quiere como me da swag prefera no hay con shirt y prima con mi confío, bota y bota riba con ang como me gusta, pese a mi empoder con ang cuando mira siempre por mi aparte mientras odio en el pano odio con mi pero si tengo que ir a la banca mi derroco en el nego con tasa licuri pero saque con un pavlam tapo bala de embosan catalán me pegue mua tu mi cama a la man chupa dolo en la garganta na na hay gusto ahora a mi tu no comand canca que ven mar y manan patrás nada golem y te drume en la casa confie que en mi no te confie mes más me corre mi sugo, me corre con fama me corre 3 ae cm yo meигр a K amen Pamela yara ¿ueda me quiere mi bono? No, nada�� ser un seng me quedo de fuego si riba mi broche pero si faltas mi broche mi madre me rota de mi pav漂亮 si arriba ca ohonec etoayan , mantuve que장, blouse pone такую Ik por lo gal qué me piase que no quiero con ang este día no tende día me pensé en aquello que era conmigo no está así mixto mi terrible me sonó más grande mi mano y te único coco macorre 3 de reporta para bom y mostrando a fase pero cada pito me pega de un estrés mamá te pensa bom bro me pone me stop sangra bom pero menos atrás me tocó em mi sobo en amico yendo basso de confianza de nan popo condenado 1 2 3 me creen de chiquito me sa popo condenado 1 2 3 me creen de chiquito me sa macorre miso macorre gofé macorre 3 hora vu� acudió en el nudo es a mi quiere mi bonos hasta atrás y yo sea macria este tipo de crítico me passa y yo no estoy conmigo